Bueno Alejandro, esta presentación tiene que ver con la apertura de nuevas carreras, en este caso tiene que ver con el inglés, ¿no? En distintos puntos de la provincia. Sí, buen día, ¿cómo están? En esta ocasión nos reunimos para habilitar dos profesorados nuevos, el profesorado de educación secundaria en inglés para la escuela normal número 5 y la escuela normal número 8, que se van a habilitar a partir del año 2020. Esto responde a la misma lógica que venimos trabajando de reorganización y reestructuración del sistema, con lo cual, bueno, estamos incursionando en esta medida ahora. ¿En qué lugares están ubicados estas? La normal 5 es de San Ignacio y la normal 8 es de la ciudad de Puerto Iguazú. Perfecto, y hay también la independización de una accesión áulica, ¿no? Que tiene que ver con la normal en San Pedro. Sí, la otra de las gestiones que estuvimos haciendo, que es un pedido de larga data y que se gestionó UDPM hace ya un año que venimos en esta gestión, es respecto de la independización de la extensión áulica de San Pedro, en la que se dicta el profesorado de educación primaria, que actualmente depende de la normal 13 de San Vicente y que a partir del año que viene va a ser una institución independiente. ¿Es importante para esos lugares en la provincia de esta capacitación y la posibilidad, uno piensa sobre todo, con el tema del inglés, el turismo y demás, para poder trabajar en ese sentido? La idea del profesorado en inglés, tanto en San Ignacio como en Iguazú, responde a la posibilidad que tenemos de habilitar ofertas académicas y está entrecruzado con estas zonas muy turísticas en las que el idioma es fundamental. Amén de eso, la idea de los profesorados es generar profesores de educación secundaria en inglés. Así que en principio viene para esto, es una formación académica de calidad para todos aquellos interesados que quieran cursar esta oferta. Lo de San Pedro responde a una necesidad de la comunidad, una comunidad que creció mucho en los últimos años y que producto de la demanda que hay en la zona, ya que es una zona donde hay mucha ruralidad, hay escuelas en toda la zona, se hace necesario tener una presencia más fuerte en términos académicos, no sólo para la formación inicial, sino también para la formación continua de los docentes. Entonces, a eso responde también esta necesidad, que insisto, es una respuesta que se da a la comunidad a partir del trabajo en conjunto que hacemos desde el Consejo, con instrucciones del Presidente y del Sindicato UDPM, que nos sentamos a revisar los recursos, reordenar los recursos y bueno, en ese orden pudimos lograr estas nuevas ofertas. ¿Creece la demanda en cuanto a la posibilidad laboral que generan esas ofertas? Sí, nosotros la demanda en la formación docente es altísima, de hecho hace unos días estuvimos, hará un mes más o menos, en el lanzamiento de otros tres profesorados, geografía, física y química, y las inscripciones tuvieron una demanda muy muy grande, creemos que no va a ser la excepción acá en estas ofertas que estamos implementando, así que bueno, en principio para nosotros la demanda es muy fuerte, es formación de calidad para los jóvenes, es dar una respuesta a los jóvenes, pero también está la demanda de la formación continua de los docentes que están en ejercicio, así como también la demanda de profesionales calificados para el sector.